Bienvenidos una vez más a Parnillera Técnica con Sergio hoy Vamos a hacer la que conocemos masa para tartaletas Masa quebrada o pata azucre o masa friola Esta masa se usa para hacer tartaletas Se originó en Francia, la usan para hacer tartaletas y algunas otras cosas Nosotros vamos a hacer una originalmente con la crema diamante Con la crema pastelera, con fruta, como la hacen en Francia originalmente Vamos a hacer una de esas, de ahí vamos a hacer otras tartas Vamos a hacer tartas de caramelo salado Vamos a hacer de coco, de vainilla, de fresa, de chocolate, de diferentes tartas Pero hoy vamos a enseñar a hacerles la masita La masa crujiente que debe de quedar sólida Como también taparla para que no se moje cuando la metes al refrigerador O la metes a la vitrina de la exposición Es importante que no se te ponga húmeda Entonces te voy a mostrar como hacer para que no se descomponga También te quiero pedir una disculpa porque íbamos a subir los videos de Danes Pero hicimos los tres videos de Danes La figura, lo amasamos, lo doblamos y lo metimos al refrigerador Pero un error mío, yo vine y borré los tres videos Por eso es que no los he podido subir Porque los estamos volviendo a hacer Ahorita ya tenemos el Danes en el congelador Esperando que fermente Este, y para mientras de eso, para no esperar demasiado tiempo Vamos a hacer esta de la tartaleta Para que ustedes tengan un video más que ver ¿Sale? Entonces espero que sigan la panadería técnica con Sergio Vamos a mirar las tartaletas y vamos a seguir haciendo muchos panes Hoy es un, este va a ser una receta un poquito más complicada Para más, más, un poquito más avanzado Entonces espero que les guste mucho Y espero que lo disfruten Y que lo utilicen Vamos, manos a la sobra Hola, bueno, aquí tenemos un huevo 120 gramos de margarina de Danes 120 gramos de azúcar glas Un huevo Querían 50 a 60 mililitros Este, 50 mililitros Un huevo mediano Para que no se te vaya a quedar muy aguada la masa Y aquí tenemos 240 gramos de harina ¿Sale? Vamos a empezar a batirlo Ah, y aquí tenemos 15 gramos de maicena En mi vivo, en mi vivo, un en vivo que hice Les expliqué por qué es la maicena La cantidad de maicena que debe tener por la cantidad de harina Entonces, este Ya el video este para suavizar la harina Cuando tenemos harina de, vamos a decir, medio O high gluten Y la queremos hacer un poquito más suave Usamos maicena Pero en otro video les voy a explicar Cómo endurecer la harina Y cómo suavizar la harina ¿Sale? Entonces vamos a la tartaleta Vamos a batir esto primero ¿Ok? Vamos a batir Lo pueden hacer en máquina Recuerden que yo siempre lo trato de hacer todo a mano Para que ustedes vayan Viendo el proceso y cómo es que lo hago yo Y así ustedes lo puedan hacer Si los que no tienen una máquina ¿Ok? Lo baten bien Ya que baten bien Añaden la mantequilla La margarina Puede ser mantequilla Pero va a requerir que le eches un poquito más de harina O que le quites un poquito más de azúcar Este La pata sucre Hay muchas recetas Masa quebrada para Pais Hay muchas recetas Muchas, 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 muchas No solo es una Este Esta es la que a mí me gusta Porque tiene un rico sabor Aparte se queda bien crujiente con el tiempo Una vez la barnizas con el huevo O sea, las sellas Para que no le penetre la humedad Por un periodo más de tiempo Este Queda muy bonita Y te aguanta Te resiste Bueno, lo que tenemos que hacer es cremar bien la mantequilla Para que no queden grumos Ustedes ya saben eso ¿Ok? Vamos a tratar la manera de desaparecer todos los grumos Todos los grumos Todos los grumos Se puede hacer con azúcar Normal también Este Pero Vas a tener que Tratarla y deshacerla antes con el huevo Lo más que se pueda Para que no te vaya a costar tanto Si se dan cuenta Esta masa no lleva royal Ni bicarbonato Ni levadura Ni nada No necesitamos nada de eso Porque no necesitamos que esta masa Leve ¿Ok? Le echamos la maicena Y le vamos a ir comprando Poquito a poquito Los 240 gramos De harina ¿Ok? Les repito No es una masa muy dura Ni una masa muy suave Queda una masa como de empanada Pero si ustedes le llegan a hacer Van a ver que buena Este Que buenas tartaletas quedan Les repito Pueden sustituirla con Pueden cambiarla con manteca O margarina Pero debido a que Es diferente la composición De la manteca Y de la mantequilla Este Les va a quedar diferente La textura La mejor La mejor grasa Que puede usar para esto Es la margarina Para danés Euro Flex Mar de glas La que sea Para danés ¿Ok? Eso es lo importante Vamos a ir despacito Para que no huele Todo por los aires ¿Ok? Despacito Si hago una maquina Pues le pueden dar en segunda Y sale de volada Esta masa queda Súper trabajable Despues la vamos a volver a hacer Y le vamos a añadir Un poquito de Este Un poquito de Royale Para hacer unas galletas De margarina Con un poquito de almendra De harina de almendra Ustedes miren Como se hacen Esas galletitas ¿Ok? Ahorita vamos a hacer La masita ¿Se dan cuenta Como se incorporo? Sigan exactamente La receta ¿Ok? Y los ingredientes A veces mucha gente Dice Es que no me sale Es que usas Otros ingredientes Y a veces no sale Tienes que ser Los ingredientes Que yo te estoy mostrando Aquí ¿Vale? En la descripción Abajo del video Te voy a mostrar El tipo de harina Esta harina es media Pero para hacerla Un poco más suave Al paladar Le pusimos Un poquito de maicena Maicena es Este Harina de maíz Perdón Harina Almidón de maíz Para poder suavizarla ¿Ok? Pues aquí la tenemos Ahorita vamos a La podemos usar inmediatamente No necesitamos guardar El freezer Ni al congelador Ni en nada Porque por eso La margarina Si ganas de hacerlo De mantequilla O manteca Vas a tener que meterlo Al refrigerador Un ratito Para que se desdurezca Ahorita la masa Si la pueden ver Esta Tiene una muy buena Consistencia ¿Ok? Bueno Les tengo estos Este Trastes de tartaleta Si ustedes Los pueden conseguir Estos Aros de tartaleta Este Tienen una razón Por que tienen esto Y ahorita les voy a mostrar Por que tiene esto Este aro ¿Ok? Por la razón Son bonitos Son los profesionales Que usan Pero estos aros Ya vienen preparados Por una razón Traen esto Y ahorita les voy a mostrar Por que ¿Ok? La masita ¿Sale? Si se corta Vamos a tener que hacer Lo segundo video Les dije la vez pasada Que tengo problemas Con el celular Si se nos corta Vamos a hacer la segunda parte Con la misma tartaleta Lo siento mucho Pero vamos a tener que hacerlo eso Hasta que consigamos Otro celular ¿Vale? ¿Ok? Agarramos la mitad Vamos a agarrarla toda Este Con un rodillo Con un Un Palote O lo que tengan Ponen harina abajo La dicen arriba Y la extienden Yo tenía un rodillo de madera Pero Ya le di vuelta Todo el día Y no la encontré Así que Usen mis rodillitos Si ustedes tienen uno Pues que bueno Vamos a hacerla delgadita No necesitamos dejarla gruesa La vamos a dejar bien delgadita Este No tuve el tiempo De exactamente De medir el grosor Pero la vamos a dejar Bien delgadita Como el El grosor de una empanada De piña Cuando la estiras Ese va a ser el grosor ¿Ok? Entonces Vamos a agarrar Nuestros moldes Porque como les dije Vamos a hacer varias Vamos a agarrar De esta parte De aquí para arriba No vamos a agarrar De aquí Para arriba No vamos a No vamos a tocar Vamos a tocar acá ¿Ok? Miren Lo vamos a apretar aquí Así ¡Pum! Se quedó pegada La base de abajo ¿Si la ven? La base de abajo Ya quedó La ponemos aquí Agarramos otro La pegamos Y la base de abajo Se queda pegada ¿Ok? Ya está Y la base de abajo Agarramos otro Y la base Se quedó Despegó Pero no hay ningún problema La metemos adentro Y la pegamos ¿Ok? ¡Pum! Es que le eché mucha harina ¿Ok? Ahora ¿Para qué es esto? Miren Tienen que ver Este corte Este corte Que está aquí Cuando empiecen aquí Con el corte Van a empezar aquí Y van a acabar Hasta cuando vuelvan A ver el corte Cuando vuelvan A ver el corte ¡Pum! ¡Paran! Ok Ahora aquí Cortamos Vamos a cortar aquí ¡Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatam Y aquí Vamos a ir cortando Ya deben ser en cuenta cómo se levanta ¡Eso! ¡Perfecto! Entonces ahí la tenemos La cortamos aquí Y ahora, al rato voy a hacer las demás Nada más les quiero mostrar uno Para que no hagamos el video muy largo Para que no, al ratito yo las hago ahorita Las voy a seguir haciendo Tenemos aquí una Agarramos el arito que cortamos No del lado de la harina, sino del otro lado Para que no te vaya a despegar mucho Y la vamos a ir metiendo Miren, la vamos a ir metiendo Metiendo, 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 metiendo Metiendo, 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 metiendo Metiendo, metiendo, metiendo Ya cuando te sobre Más o menos mides Y la cortas Y ya te queda la tartaleta, te va a quedar Te va a quedar perfecta Ok Y ahí nada más lo emparejas Mira, lo emparejas nada más Trata de no sacarla para arriba Porque si no se nos va a poner feo Ok, y si le hacemos un close up Si le hacemos un close up Así Vamos a ver como quedó por dentro Y esa va a ser nuestra tartaleta Entonces ahorita la vamos a cocer a 350 Por unos 15, 16 minutos Este Y cuando ya esté lista Se las muestro Voy a acabar con el resto Ya tenemos el horno prendido Y ahorita las metemos al horno ¿Sale? Entonces ahorita nos vemos Ahorita seguimos Chavos, ya salieron las tartas Aquí la pueden ver ustedes Como son las tartaletitas Por abajo Por un lado Aquí tenemos el resto El resto de tartaletas aquí la tenemos Hacemos un close up Como quedaron Ahora las vamos a Las vamos a rellenar Este Vamos a hacer diferentes tipos de tartaleta Vamos a hacer de caramelo La original La de diamanto Y ¿Escucharon eso? No se quebró ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta que no se quebró? Esa es la receta que tenemos Es muy resistente Demasiado resistente la receta Aguanta demasiado Este Y también Si se dan cuenta Está barnizada con huevito ¿Se dan cuenta? Está barnizada con huevito En este no se los pude mostrar Llevaron 17, 19 minutos Lo que hace es que se saca A los 15 minutos Y lo barnizas con huevo por dentro Por afuera Las orillas Lo barnizas bien por dentro Y por afuera ¿Ok? Para que te salga la tartaleta Y ahora Ahora En nuestro siguiente video Vamos a hacer A echarle rellenos ¿Sale? Entonces Mucho gusto haber estado Una vez más con ustedes Espero que les guste La tartaleta La masa de las tartaletas Y después hacemos el relleno ¿Sale? Que Dios me los bendiga Y cuídense mucho